Música Música ¿Qué está aquí? Aquí está el aljibe. Hemos empezado hace un momento y a los tres o cuatro minutos de caminar hemos llegado al aljibe, que lo tenemos aquí abajo. Ahí lo tenemos. Y ahora nos dirigimos hacia las torres de Sporz para ascender al collado que vemos allá arriba. Música Acabamos de localizar los restos del talayot. Aquí parece que había restos de una muralla y probablemente en aquella zona también hubiera cosa. Por ahí. Todo esto de aquí delante. Ahora seguiremos siguiendo el curso del torrente hacia el collado de arriba. Música Ascendemos el torrente de Sporz según subimos a la derecha. También podríamos hacerlo por la roseguera a la izquierda del torrente y seguimos hacia el collado. Por allí arriba ya tenemos a la avanzadilla que se ha adelantado bastante. Música Música Llorando Música 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 Ahora bajaremos por la cara norte de este acantilado y nos dirigiremos hacia este canal de aquí, al cual la estenderemos. Pasaremos por la base de la cova de los morts para seguir por su parte trasera. Hemos empezado a descender. Tenemos que bajar por aquí, por estas enclechas, en dirección al mar. Ahí vemos un catamarán de unos 20 metros, para que nos hagamos una idea de la altura que tenemos. Y hemos de ir a rodear toda esta parte de aquí hacia el oeste. Hemos empezado a descender el collado y tenemos que dirigir hacia ese lado, pero tenemos que dar la vuelta por aquí. Música Estamos recorriendo el singlor de sus bufaraños ahora. Estamos ya a pies de la cala. Seguiremos cruzando el singlor. Y tenemos que subir por esta canal que hay aquí de frente, que es la que veíamos desde arriba. Frente a nosotros tenemos las caras. Ahí las tenemos. Música Ahí viene la gente. Este tramo es muy delicado porque es muy vertical y muy resbaladizo. Estamos aquí a la de sus fonsolades. Música Y nos dirigimos hacia ahí. Música Música Estamos bajo Sapaña de Sacao del Mors, que luego la veremos. Música Estamos a la parte norte del agujero. El agujero ahora no lo veremos tampoco. Lo veremos en la siguiente toma. Música Esta es secala de sus fonsolades. Música Ahí tenemos las cingles de serbufarañas. Música Venimos desde la parte esta de aquí arriba. Música Y ahora iremos hacia el agujero, con el cual ya hemos pasado antes y ahora lo haremos en descenso. Música Ahora sí estamos frente al agujero. Música Tenemos esa cava que da nombre a Sapaña. Esta es Sapaña de Sacova del Mors. Ahí la tenemos, que antes la hemos fotografiado. Música Y por aquí atrás es donde acabamos de filmar antes. Música Ahí tenemos a Juan Andrés filmando. Justo ahí. Música Y ahí tenemos un pequeño frana. Música 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 Hemos alcanzado el collado. Hemos subido la canal donde estaban las peonias. Y ha sido una lástima porque hemos llegado quince días pronto. Todavía solo están naciendo. Veremos algunas fotos. Música Por ahí se ha liado el señor Vicente. Se ha hecho la pichaulío. Música Y yo te veo ya que va bien. Música Y ahora nos dirigiremos a la canal que vemos ahí enfrente. Ante nosotros ya empezamos a ver el final de la Serra de Esquivalluernat. Música Hemos comenzado a descender el collado. Por ahí viene la gente. Música Y ahora faldeamos toda esta zona. Tenemos que encontrar una bata por ahí. Que es clave. Para encontrar la ruta correcta. Música Venimos desde el collado faldeando toda esta zona. Hasta llegar a este hito que vemos aquí. Y continuamos faldeando por un pequeño sendero hacia el hito que vemos allí. Música Estamos en el primer paso. Están discutiendo a ver por donde bajan. Mientras lo discuten. Estoy abajo. Y José Vicente también. Música Ahora nos dirigiremos hacia el otro lado del espolón. Abajo tenemos el mar. Música Y ahora intentaremos darle la vuelta a este espolón. Música Música Yo ya he extendido el paso con Paco. Y ahora sube el resto al grupo. Venimos desde aquí, desde el collado este. Y ascendemos por aquí. Y seguiremos hacia la parte alta donde está Paco. Queda un buen trago de subida. Hacia el sol. Música Pedro. No subas por suerte. Tres puntos de apoyo. Busca los rodadas que están. Siempre hay tres. Música Ha dicho Pedro. Ha dicho Pedro. Ha dicho. Pedro. Ya está. Si ha dicho Pedro es porque es para Pedro. Si no hubiera dicho. No me ha oído lo que te ha dicho. Pero es que coño. Si no hubiera dicho escuchar me ha dicho Pedro. Que te tengo que contar lo que me dice él. Música Siguen subiendo el paso. El paso es bastante largo. Ya estamos prácticamente a la salida. La tenemos ahí. Ahí mismo. La gente va subiendo a su ritmo. Ahí los tenemos. Aquí tenemos el agujero que daba abajo. que no lo grabamos desde abajo. Pero lo podemos ver desde allá. Tenemos una brecha que también está al mar. La brecha que es bastante grande. Y baja directo al salida. Hemos estado comiendo ahí abajo a la derecha. En un abrigo natural que había. Ya descendemos desde la parte alta hasta el descenso final. Bajamos por la ruta tradicional por la que se va al pal. De porronto. Ahí viene la gente. Nos queda un buen tramo. Ahora estamos a punto de llegar al pinar. Ahí abajo está el pinar. Cruzaremos el pinar. Y pronto llegaremos a destino. No. 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 No.